...acomodadas en el aparato a correr, la partida es perfecta, Italian Music por fuera viene a buscar al primer lugar, en el segundo Morena Mía, en el tercer puesto viene avanzando Jakarta, en el cuarto Mariaceta, en el quinto corre Braganza, en el sexto lugar corre Gran Aida, en el penúltimo se está quedando Giorgia y en el último lugar el número dos, la llego a Gran Paulina, del primero al lugar donde está Gran Paulina, hay unos ocho cuerpos, se está dominando Italian Music, en el segundo la del Rey Damo, en el tercero Gran Aida, en el cuarto Jakarta, en el quinto corre Giorgia, en el sexto lugar corre Braganza, del primero al sexto lugar hay cuatro cuerpos, enseguida corre Mariaceta y la llego a Gran Paulina, está en el último lugar, 25 con Italian Music dominando la competencia, en el segundo lugar corre Gran Aida, en el tercero Jakarta, en el cuarto corre Giorgia, en el quinto mejora Braganza, Italian Music dominando a Jakarta, que viene presionando desde el segundo, Italian Music adelante, Jakarta presiona desde el segundo, en 51, en el tercer puesto corre Braganza, las demás andan bastante lejos cuando ingresaron en la recta final, Jakarta por primera línea está en la punta, en el segundo lugar viene avanzando Italian Music, en el tercer puesto corre, la llego a Braganza, porque Jakarta está firme en la punta, y a esta, a esta la alcanzan después de la raya, no puede perder Jakarta, y ganó Jakarta, segunda Braganza y tercero Italian Music, en el cuarto lugar Giorgia, quinta, en el cuarto Mariaceta, quinta Gran Paulina, sexta Gran Aida, séptima Giorgia, última Morena Mía.